Luis, yo creo que tenía muchos años buscando la vía y buscando el proyecto y quizá el equipo con el cual decidiera participar en el servicio público. Yo lo conozco desde la carrera, estuvimos juntos en la carrera de Derecho en el TEC, tanto Agustín, Luis y un servidor. Y yo recuerdo que desde aquel entonces él era un excelente orador, un excelente abogado, todo mundo decíamos en la carrera que algún día iba a ser presidente y de manera paralela era abismal y hasta irracional cómo el PRI lo correteaba, todavía no terminaba la carrera y el PRI ya lo quería hacer plurinominal y yo creo que eso quizá lo ha de ver espantado. Al final me toca a mí ser diputado aquí en Nuevo León, con mucho esfuerzo sacamos muchas reformas muy importantes, nos toca, me dan la dirigencia de movimiento y entonces en pláticas con estos señores, pues muy contento que avalaron el proyecto que les planteé, nuestra idea es ir al poder legislativo como abogados y además muy preparados Luis y Agustín, ir a cambiar el régimen, ir por una nueva constitución, ir a sacar adelante las leyes buenas que están letra muerta, porque nuestro legado debe ser que si la ciudadanía en un futuro nos permitiera gobernar, es decir, ir al ejecutivo, que ya no haya excusas para transformar la vida pública. Aquí queremos primero modificar el sistema jurídico, cambiar el régimen para que entonces sí, a esta nueva generación que nos toca sacar adelante el país, tener las herramientas para hacerlo. Gracias.